¡Suscríbete al canal! ¡Palo! ¡Vámonos para allá! ¡Para allá, dije! ¡Ah, si no! ¡No mames! ¡Vuelala, vuelala! ¡Ahí está! ¡Pero para acá, no para allá! ¡Ah, perdón! Si quieres meterlas todas tú solo Mira nomás, solito. ¡Ay, hijo de su puta madre! Si no me quito, me revienta. ¡Ah! Dentro. ¡Ah! ¡Qué gol tan cabrón! ¡Qué gol tan cabrón! ¡Ah! Dije, no se mete, la meto. Pero si ya me escucha. ¡Uy! No lo desmadre. ¡No seas mamón! ¡Puto bote de mierda. ¡Puto bote de mierda! ¡Ah! ¡Ahí estás mamón! ¡Ahí estás mamón! ¡A huevos! ¡Dios quita. ¡Mira! ¡Dios me la hizo bien! Te dio el gol. Te dio el gol y ahora te lo quito. ¡Sí! ¡Dios da! ¡Vas! ¡Voy! ¡Dios me dio! ¡Y Dios me quito. ¡Si no brinco te desmadre! ¡Jajaja! ¡Toma el tapón! ¡No me quedo la bolita! ¡Ah! 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 ¡Hijoles de puta madre! ¡La va a meter! ¡La va a meter! ¡La metió! ¡Nooo! ¡Huevo! ¡Pinche salvagota! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? ¡Ay! ¿Qué se pasa? ¡Es un pedo! Agüevo, no que muy leon Muy buena eh Que la pensaba cazar ahí y llegar así Yo pensé que no la iba a pegar, pensé que me la iba a ganar Agüevo Vámonos papaya de celaya Así debería de ser siempre Bonita, bonita El otro wey que es a llegar y ni madres Estos weyes también de putos castrosas Y no estabas en el centro No hay más Uy, qué buena Mamá No pasa porque se fue Está bien cabrón, es una mamada Mi pedo No mames, bueno es que están los dos vellos Queda el centro ¡A huevo! Estuvo bonito porque ni flotadito Ni nada Y recuerda Suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos